El Movimiento Cristianos por la Paz dio la bienvenida a Nicolás Maduro durante la celebración del primer congreso, donde expresaron que 120 pastores de distintas confraternidades, en representación de 20 estados del país, mostraron su apoyo y postura política a través de Televisión Nacional, refiriéndose a su persona como hermano, camarada y amado presidente. Esta aparición, sumado a las palabras de los oradores del evento, quienes se expresaron como representantes de 17.000 iglesias del país, han causado polémica por quienes no se sienten representados por la postura socialista. Era necesario que el Movimiento Cristiano ya apareciera, con la finalidad de que desde el Gobierno Nacional hubiese un reconocimiento que el sitio, digamos, sería pastoral en el país, que está dispuesto a trabajar por el país, por la paz y por la unidad. Sin embargo, cada año la Iglesia Cristiana de Venezuela ha manifestado su compromiso con el país por medio de la oración y la acción social, a través de múltiples formas y diversas organizaciones o grupos de ayuda a hospitales, colegios y otras instituciones sin fines de lucro. Cada año la Iglesia evangélica tiene diferentes manifestaciones de oración y de compromiso con la gente, porque la Iglesia no puede servir a los fines utilitarios de ningún personaje de turno. Nosotros no creemos en otro Mesías o en otro Salvador que no sea Jesús. Nicolás Maduro, por su lado, representa también a una tiranía implacable, que en este momento está hambreando a una nación completa. Y oramos por él, como uno puede orar por cualquier persona para que se arrepienta, para que tome una decisión responsable y consciente. Y no hace falta hacer presencia en una especie de conciliábulo para impulsar a alguien. Sobre la representación de las Iglesias, el pastor Juan Gómez expresó su opinión sobre el revuelo que se ha despertado a través de la prensa digital y los diferentes comunicados de diversas organizaciones cristianas y otras personalidades. Bueno, vamos a corregir. Y de hecho, yo hago un llamado a todas las organizaciones cristianas del país. Nosotros en ningún momento no estamos ahí representando a las 17.000 iglesias. Somos partes de las 17.000 iglesias. Pero cada organización tiene su representación. Y quiero corregir. Y si alguien se sintió ofendido, pues aprovecho este momento para pedir la disculpa abierto porque estamos llamados a un diálogo, estamos llamados a una reconciliación. No estamos aquí para crear contienda entre nuestros hermanos. Al contrario, estamos aquí para unificarnos. Y hoy más que nunca en la coyuntura que estamos viviendo en el país es donde tenemos que estar más unidos con un solo fin, que es orar por la paz de Venezuela. La Iglesia en Venezuela no cuenta con una organización lo suficientemente amplia que abarque y represente los diferentes grupos, confederaciones y organizaciones del pueblo de Dios. Es por eso que se dificulta el conteo y el censo de las iglesias y cristianos activos, además del costo monetario que representaría poder lograrlo. Se reconoce el compromiso de cada cristiano para orar por el bienestar del país, los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes judiciales y morales que procuran la libertad de una nación alineado con la voluntad de Dios. Con toda seguridad, cualquier adherente a alguna religión orará por la justicia y por la paz. El problema no es ese. El problema es que ellos afirmaron de manera clara, pública y comunicacional, que ellos representan a 17.000 iglesias y a 8 millones de evangélicos. Y en primer lugar, tenemos que decir honestamente que los evangélicos no nos hemos contado, por lo menos en los últimos años. En respuesta a la creciente crisis que atraviesa el país, distintas naciones y organizaciones internacionales han dispuesto a brindar ayuda humanitaria a Venezuela, entre los cuales figuran alimentos no perecederos y medicamentos para enfermedades como diabetes, cáncer, entre otras. Este tópico también ha representado un punto de debate entre las distintas partes políticas del país. Mira, es una urgencia, ayuda humanitaria, es una urgencia el ingreso de medicamentos al país. O sea, la gente se está muriendo. Con eso no se puede hacer política, con eso no se puede hacer chiste, con eso no se pueden hacer bromas de mal tipo. Nosotros en este país estamos atestiguando en primera fila la muerte, la mortandad de tantas personas por falta de medicamentos. Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, Miguel Mora, expresa que antes de recibir la ayuda humanitaria, Venezuela debe tener la libertad económica de la que ha sido privada. La primera ayuda humanitaria que puede hacer sincera el gobierno de los Estados Unidos, en este caso el gobierno de Donald Trump, es desmontar el bloqueo que ha tenido contra Venezuela financieramente, que nos ha bloqueado. Nosotros pedimos que nos den realmente nuestros recursos para poder tener nosotros la disposición y el intercambio con los grandes internacionales de alimentos, de medicina, de insumos para la producción nacional. Esa es la primera ayuda humanitaria que se debería de dar. En medio del álgido conflicto social y político que atraviesa Venezuela, la Iglesia se mantiene firme a través de la oración para responder al momento histórico que atravesamos. Reportó para Mundo Cristiano, Dulce Rivero. Como vimos en la información anterior por parte de nuestra corresponsal, la situación en Venezuela es compleja y al parecer no se vislumbra una solución próximamente. Vamos a hacer contacto de inmediato con nuestra corresponsal Dulce Rivero, quien está en Caracas, Venezuela, para que nos dé los últimos detalles de cómo está la situación en esa nación. Bienvenida y bendiciones Dulce. Muchas gracias. Dulce, es un hecho que toda esta situación sociopolítica ha afectado a la población en general. Pero, en tu opinión, ¿cómo ha afectado a los cristianos esta división en la Iglesia? Sí, bueno, yo diría que la palabra clave es confusión y molestia. Porque sí es cierto que la situación demanda, la situación política y económica que estamos viviendo, demanda una inclinación y un pronunciamiento. Pero los pronunciamientos que se han hecho en la Iglesia deben ser a título personal y no en nombre de una institución o de la Iglesia como una institución. Entonces, eso ha generado mucha confusión y molestia por la mayoría de los cristianos. Sin embargo, se ha hecho evidente la necesidad de estar cada vez más unidos y de tener una sola voz, de tener una misma mente, como dice la palabra, un mismo espíritu. Y estamos trabajando y creemos que la situación está forzándonos a hablar quizás un poco más en esa parte que todavía la Iglesia muestra tanta división. Pero creo que la situación ha obrado a nuestro favor en ese sentido. Está enseñándonos a reconocer y a comportarnos de otra manera ante situaciones como las que estamos viviendo. Bueno, es cuestión de esperar y mantener la calma. Dulce, gracias por acompañarnos. ¡Gracias por acompañarnos!